Cállate la propuesta de la ciudad de Guadalupe ¿Y ya usted viene algo? La boca Mira a tu hermano Que lo tiró el tipo No levante la caña de punta De costado Eso Viste como va prendiendo Ahí de costado así no se enría nada Bueno, bueno Para acá tráelo, listo Quedate quieto Quedate quieto Quieto, quieto Dejá la caña quieta, dale Ahí Pará, pará que va el abuelo Te da un abrazo Pará, pará, pará ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Estás por un muro! A ver Mira la caña que usaba tu abuelo Que después usaba yo ¡Ah, ya! ¡Pastis viejo nomás! Mucho pescadito Vamos a levantarlo así de pesadito Está lleno de tierra Pero mira ¡Ah! ¡Cállate! ¡Adiós!